Kankyo Kaizen en japonés significa la estrategia de hacer mejoras continuas en vez de una mejora radical o un breakthrough. Entonces este Kankyo Kaizen es todos los días mejorar un 1% el producto, el servicio, la página web, la atención con los clientes, el sistema de limpieza interior, el software de rutinas de la máquina. Entonces todos los días estamos mejorando un poquito cada una de las actividades y esa es la filosofía más fundamental que tienen los japoneses de tener esa disciplina de trabajo metódico y sistemático que produce grandes resultados como el resultado como una suma de pequeñas mejoras en vez de tener esa otra visión más occidental a veces que es la de una de hacer un cambio disruptivo radical completamente diferente. Entonces esa es la visión y nosotros usamos esa tecnología de mejora continua en todos nuestros procesos. Partimos con un robot. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Estados Unidos y ahí en una empresa de tecnologías de vidrio. Entonces tenía ese problema en mi cabeza cuando partimos con el primer robot. Entonces era un robot que limpiaba vidrios de hogar y teníamos la visión de construir un robot que lograra también limpiar fachada. Hasta el día de hoy no lo logramos, pero cada vez nos acercamos un poco más. Y después vimos que había otro robot también de limpieza que era más masivo, de mayor demanda en el mercado, que era la aspiradora. Entonces creamos un segundo robot, el robot aspiradora. Y después un tercer robot que es el de cortabasto y después el de piscina. Todo pasaba en la misma tecnología que es de succión, como una aspiradora. Y después vimos que había otra oportunidad que son los robots de cocina, que ahorran también, bajo la misma filosofía, robots que ahorren en las tareas del hogar, que nos asistan, que nos ayuden. Entonces creamos este robot de cocina. Entonces todo lo que hacemos en tecnología, en creación de tecnología, no es partir de cero. En nuestra forma de trabajar somos integradores tecnológicos. Tomamos tecnología existente, vemos qué mejoras hacer. A veces son mejoras marginales, pero la suma de esas mejoras marginales, entonces de verdad producen una diferenciación. Y fabricamos, externalizamos la fabricación con terceros que sean especialistas. Nació porque, bueno, yo estoy en el colegio San Ignacio, así que siempre me ha enseñado a, entramos para aprender y salimos para servir. Y está entonces en nuestro ADN, ayudar, ayudar con lo que uno ha aprendido a la fecha. Yo como emprendedor estoy en la fecha. Entonces, ¿cómo puedo transmitir lo que ha aprendido a otro? Entonces, si podemos también focalizarnos en los niños. Mismo uno de nuestros directores, Nosoji, que se llama Germán Cabrera, cuando estábamos en Japón, observamos a fundaciones japonesas que hacían, te voy a contar un ejemplo, por ejemplo, había una fundación japonesa en que conectaban los pacientes terminales en un hospital, que estaban en sus camas postrados, con un restaurante. Entonces, en ese restaurante habían robots y los robots no eran inteligentes, eran tontos, eran autómatas, eran dirigidos por estos pacientes que estaban en el hospital. Y ellos, con todas sus limitaciones, su cuerpo, en fin, eran quienes operaban los robots. Y los robots, entonces, iban a la mesa, tomaban el pedido del cliente, el cliente sabía que era, al final, este robot era solo un cuerpo y la mente que lo operaba era un paciente terminal. Entonces, podía ser el extra amable en entender y preguntarle más sobre, no sé qué, quizás su enfermedad o lo que sea. Y el paciente, en fin, quizás era su forma de conectarse con el mundo real y con personas que en ese momento no era posible. Entonces, ese ejemplo nos impidió muchísimo a ver cómo hacemos algo en Chile que sea interesante. Entonces, imagínate que personas, que sean adultos mayores, que sean los abuelos, que hoy día quieren ayudar más a sus nietos en el colegio, en fin. Y entonces nos ocurrió este programa y hicimos, y hemos hecho 4 ejemplos a la fecha, pero todavía no lo tenemos sistematizado. Hay muchísimo por implementar y por expandir. Así que eso es algo que es una tarea pendiente. Y toda la gente que esté escuchando esto, que de alguna forma quiera colaborar y participar y ayudarnos, feliz de incorporarnos.